Yudi dime, ¿estoy masajeando muy fuerte o demasiado suave? Creo que es bastante agradable, gracias señorita, me ayudas bastante a relajarme, pero últimamente no sé por qué, realmente amo mi trabajo, pero me canso fácilmente, ¿qué crees que puedo hacer? Hmm, ahhh, Yudi creo que sé de algo, que puede solucionar tu problema, ¿qué cosa? Puedes unirte a un club naturalista, relájate con nosotros y muéstranos tu verdadero ser, no, 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 no hay manera de que yo me una a ningún tipo de actividades nudistas, todos los animales en Zootopia tienen diferentes tipos de estrés, así como tú Yudi, no importa que tanto ames tu trabajo, A veces te vas a aburrir de él, y ese es tiempo que tenemos para dejar nuestros uniformes o ropa y poner el trabajo de lado, de regreso nuestros comportamientos animales y disfrutarlo hasta que el estrés se vaya, y entonces volver a la normalidad, y ese es mi consejo Yudi, deberías intentarlo, ¿Y si lo necesitas puedo mostrarte algunos buenos clubs? Eh, eh, gracias, pero no creo que lo necesite, conozco un buen club, podría intentarlo Ah, correcto Eh, debería de decirle a Nick sobre esto Hola, Nick White, ha pasado un tiempo, desde la última vez que viniste al club naturalista Ya sabes, ser un policía es estresante, y a veces tienes que quitarte el uniforme, venir aquí y simplemente relajarte Hey, ¿eres tú Flash? Flash, Flash, mi rapidash, amigo, estás bastante rápido el día de hoy Hola, Nick, tu compañero, llegó aquí temprano Oh, Dulce Galletas con queso, ¿por qué? ¿Por qué Nick está aquí? Y los dos estamos desnudos No miras ahí abajo, coneja tonta Tú eres el que no deberías estar mirando, zorro tonto Y eso es todo, mis pequeños Isokul, lentos sinvergüenzas, ya extrañaba hablarles Y quiero hacer un pequeño paréntesis, sé que muchas veces me han dicho que por qué no contrato a una chica para que me ayude con las voces femeninas Prácticamente, porque no hay dinero Créanme, yo lo he intentado, me la acerco a las mujeres y les digo Oye, ¿no quieres venir a mi casa? Para que grabemos unas cositas Unas cositas muy divertidas para subirlas a internet Igual y hasta te haces famosa Chequeteta Pero si lo toman a mal, no sé qué pasa, no sé qué me entienden Yo solamente quiero que me presten su voz Pero en fin, sin más, espero que el video les haya gustado Que me sigan en mis redes sociales Que no se olviden de suscribirse al canal Y darle un hermoso like al video Así como de picarle a la campanita Bueno, sin más, para no hacer esto más largo Vamos con los suculentos ¡Saludos! ¡Gracias!